Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y hoy os traigo un unboxing. Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cua de Charles. Como os decía al principio, hoy vamos a tener un unboxing. Nunca he hecho un unboxing en el canal y la verdad es que ahora me ha apetecido hacerlo básicamente porque he recibido muchos paquetes y porque dentro de ellos hay libros muy variados. Vais a ver de todo, ya lo veréis. Hay un álbum ilustrado, hay un libro de poesía, hay un libro autopublicado, hay una novela juvenil, hay un clásico y hay un paquete que no sé lo que es, que es sorpresa totalmente. Y bueno, antes de abrir los paquetes os recomiendo que os quedéis hasta el final porque el último paquete que voy a abrir viene con un pequeño anuncio y puede que os interese, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Estos son todos los paquetes, son bastantes, así que vamos a ir abriéndolos. Vamos a empezar por este. Viene de parte de Libros del Asteroide, es una de mis editoriales favoritas. Y vamos a ver... Uy, mierda. Muy bien. El libro que venía es el que os decía al principio, que era un clásico, es La Vuelta del Torno de Henry James. Se trata de una nueva traducción de este clásico de la literatura de Henry James. El original se titulaba The Turn of the Screw, perdón por mi inglés. Y normalmente se traducía como Otro Giro de Tuerca o algo así. En esta ocasión el título lo han traducido como La Vuelta del Torno. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque este libro solo lo leí en inglés en el instituto en una de estas ediciones reducidas cuando estaba aprendiendo inglés. Y la verdad es que la historia me gustó mucho, así que estoy deseando leer esta traducción de Libros del Asteroide. Ahora vamos a abrir este. Este es el que os decía que es sorpresa porque no tengo ni idea de lo que es. Viene de la editorial Malpaso y no he comprado ni le he pedido nada a esta editorial. Así que es un libro sorpresa y vamos a ver cuál es. Viene envuelto y es súper bonito. Me da mucha pena romper este papel. Es como si fuera una postal. Pues no tengo ni idea, la verdad, de qué libro va a ser. Y lo voy a abrir con cuidado porque no quiero romper el papel porque me ha gustado mucho la postal esta. Así que lo voy a abrir con cuidado. Euphoria de Lily King. A ver. Primero viene esta carta. Bueno, viene con una carta escrita, supongo, que por la autora. El libro, os lo enseño, se trata de Euphoria de Lily King. La verdad es que no tenía ni idea de este libro. No. Ay, qué bonito. O sea, mirad, así es la portada por dentro y así es la sobrecubierta. No tenía ni idea de que habían publicado este libro, vamos. Sinceramente no tengo ni idea de qué va, pero con esta presentación y con lo bonito que es, me han entrado muchas ganas de leerlo. Y vamos con el siguiente paquete. El siguiente que voy a abrir es este. Es un libro de Rolly Hodge. La conoceréis, tal vez, o si no la conocéis, pues tenéis que conocerla porque es una escritora, tiene un canal de YouTube y es una escritora que está autopublicando su propia trilogía. Ya ha publicado la primera parte que ya la he leído y ya os hablé de ella en un vídeo que os dejaré arriba en una tarjeta. Y es este. Y el primero es este, Amor y Virtud. Y ahora me han guiado la segunda parte que también estoy deseando leer. Y vamos a ver. A ver, le voy a quitar este plástico. Qué bonito. Mirad, la verdad es que es súper bonito. Viene con el marca páginas a juego. Con un calendario que, sí, por lo que vi en su canal, se trata de un calendario en el que va poniendo, va marcando los días en los que tienen lugar los acontecimientos del libro. Es muy bonito. La portada la ha dibujado ella. La contraportada también es súper bonita. El siguiente paquete que voy a abrir es este, que viene de parte de Abigail López. Se trata de un libro, como os decía, al principio de poesía. Y vamos a verlo. ¡Oh, qué bonito! O sea, mirad la portada, qué bonita que es. Es también un libro autopublicado. Bueno, está autopublicado en la editorial Círculo Rojo, que ya conoceréis. Viene con una tarjetita, con un marca páginas, y también me lo ha dedicado... ¡Qué maja! Estoy deseando leerlo, la verdad. Me llama mucho la atención. Muchas gracias a Abigail por el ejemplar. La siguiente caja que voy a abrir es esta. Esta que es enorme. Vamos a ver. Bueno, mucho relleno. Y qué preciosidad del libro. Mirad, qué bonito. O sea, es que no me lo esperaba para nada tan grande. Por dentro es súper bonito. Os voy a enseñar así algunas páginas. Es que es precioso. Bueno, como veis, se trata de Encantadas, un libro de David Aceituno y Esther Healy. Esther Healy es la ilustradora. La conozco porque la seguía por Twitter y por Instagram. Seguidla en Instagram porque tiene unas ilustraciones súper bonitas. O sea, me encanta cómo dibuja. Y además ahora acaba de publicar su nuevo libro. Se llama 39 semanas. Y creo que cuenta así en modo de cómic, en plan anécdotas divertidas, sobre una madre novata. Y este es el otro libro que tiene publicado. Lo publicó creo el año pasado. Siempre me ha parecido súper bonito porque ha subido muchas fotos de este libro a su cuenta de Instagram. Y es que estoy deseando leerlo y deseando hablaros de él. Y por último, el último libro que voy a abrir viene de la editorial Planeta. Es este sobre de aquí. Y vamos a ver. Bueno, ya sé lo que es. Y probablemente vosotros también hayáis oído hablar de él. ¡Oh, qué chulo! Se trata de Enamorarse de Carmen Amoraga. Publicado en la editorial Planeta dentro del sello Crossbooks. Y bueno, se trata de la primera novela juvenil de una autora bastante consagrada ya dentro de un público adulto. Una autora que ha ganado el premio Nadal, que fue finalista del premio Planeta. Es Carmen Amoraga. Yo la verdad es que no he leído nada de ella. Pero cuando vi que había escrito su primer libro juvenil y que trataba sobre el amor, pero intentando alejarse de los tópicos de las historias de amor juveniles. No sé, la verdad es que la sinopsis me llamó la atención. Y el anuncio que os quería hacer del que os hablaba al principio viene en relación con este libro. Y es que vamos a organizar una lectura conjunta. La lectura conjunta la hemos organizado. Andreo Rowling, Julia del Canal 2Tip y yo. Y bueno, va a durar del día 1 al día 5 de marzo. Así que si os apetece apuntaros, pues podéis conseguir el libro y leerlo en esos días en que lo estaremos comentando a través de Twitter o a través de nuestras redes sociales con el hashtag EnamorarseLC. Y lo mejor de todo es que cuando terminemos la lectura conjunta vamos a hacer un hangout en el que los tres, Andrea, Julia y yo, estaremos hablando y comentando el libro con la misma autora. No os puedo decir todavía la fecha exacta porque tenemos que ponernos de acuerdo con la autora, pero estad atentos a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas de Twitter porque lo iremos anunciando todo por ahí para que no os lo perdáis. Así que os animo a que os apuntéis a la lectura conjunta. Ya no me quedan más paquetes, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el unboxing y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.